nuevo vídeo en última partida de la temporada 5 despedimos de la temporada 5 para mí una muy buena temporada y estamos aquí con saray ahora vamos a hacer una partida cayendo en el campo de fútbol y bueno a ver qué tal vamos a intentar ganar a ver si es nuestra última victoria y yo no digo nada a ver gente estamos a punto de 30.000 no sé si cuando sube este vídeo igual hemos llegado pero no sé 30.000 justo cuando lleguemos dentro de minuto o hora se habrá especies se tiene preparado pensaba que había visto una llama pero no los conos esos no vete todo el campo y yo me pillo esto no ha caído nadie no 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 me gusta a gente mira lo que te he visto en este vídeo ehm y queréis hacer una cosa estoy haciendo un equipo competitivo vale ahora activo que todo el mundo puede participar solo igual hago un directo hoy gente va a ser seguramente hago un directo y en ese directo todo el mundo que juegue conmigo tendrá unas dos partidas y si ganamos las dos entra si ganamos una hacemos un pvp y si me gana entra y en este equipo competitivo pues vamos a jugar mucho conmigo y vais a ver si podemos participar en algún torneo como mira si ahora salga y ganamos la partida yo podría participar vale en total le he dicho somos ocho en total así que hay plazas todavía disponible no 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 a ningún sitio No importa, no importa, perdone Eh, bueno, después del pistol, el equipo competitivo, vale Igual participamos en un torneo, vale Si queréis hacerlo, podéis jugar Y si intentamos mejorar mucho y así A ver si nos fichamos en un torneo Aunque yo ya estoy en un torneo, gente Así que, si gano igual podemos entrar, eh Así que yo, yo me, yo me intentaría juntar Y ahora dejo mi, vale Dejaré mi de play por la descripción Vale, para que podáis Para que podáis verla Y ahora dejo mi de play por la descripción Y ahora dejo mi de play por la descripción No, bueno, ha estado muy bien esta. Ahora mismo queda un día. Me paran. Ráfaga. Mira, azul, azul. A ver, a ver. ¿Cuándo quedan 33? Así no voy a estar hablando el equipo. Así que a ver. O sea, el lago parece llama, tío. Cuando veis el lago a lo lejos parece que hay una llama. A ver, para aquí. ¿Cómo agarra el material, tú? Yo más o menos para un pvp como que no tengo. Así que el equipo fue lo importante. Os dejaré mi Discord también abajo. Si queréis apuntar, si queréis hablar conmigo por Discord. Y jugar conmigo en PC, si queréis. Así que os dejaré mi Discord por la descripción. Y entráis y podéis hablar conmigo. Y todos estarán personas. Ahora mismo soy yo, ¿vale? Lo que hice poco. Y bueno, muchas gracias por los 30.000 subs. Que ya tengo el vídeo preparadito. Que tú no lo sabes. ¿A que no? Para, 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 para andar. Bueno. Pero yo muy de estos... Escucho como andar a alguien más. ¿Tú lo sabes? Se pasa muy bien, tío. Se escucha muy bien, ahora mismo, contigo. Se escucha mucho. Ahora ya tengo material para un pvp. Cuidado, gente. Yo... Bueno, estamos en el punto. Yo me iría para allí otra vez. Si en pisos... Se están dando. ¿Quieres asomarte un poco en piso? Vamos a ser malos. Pero no... No vayan más por gente. Si vemos que hay unos peleándose. Que se han dado mucho. Vamos, ¿vale? Vale, se están... Se están pegando ahí. Corrupciones que no se podían tirar. No se puede tirar. Vete, 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 vete. Que te vayas. Que te vayas. Tengo vendas. ¿Dónde te cubres ahí? Que tú no ves. Te viene. No, mentira. Tengo que subir esa montaña. Tengo que dominar. Va con grieta. Vente. Bueno, gente. El último gameplay de la temporada 5. Y bueno, ya subiré el primer vídeo de la temporada 5. Como me peguen un francao sobre el peor día de mi vida. Venga, va. Tengo un escudo. Tengo todo. A los calditos los tiras. Tengo que ir a los calditos. Ya no los construimos. Construirte cada uno una base pegada. Vale, veo gente. ¿Quieres ver? A ver si... No, no, no. Dispare. Ya está, ya está. Ya está. Hace esto como yo. Que parezca que estamos arriba. Hace como yo. Que parezca que estamos arriba, pero no. Que estamos abajo, ¿vale? Quédate aquí enterrado, ¿vale? No, pero bueno. Vale, perfecto. No, no. Tenemos altura pillada, eh. No van a rusear en cualquier momento. Se lo han quitado esto de los blancos, tío. Ahora los cuadros se ven grises. Igual en el villano no hay nadie. No hay nadie. No, no veo a nadie. Sí, tú aguanta, tú aguanta. ¿Te da una concierto aquí? Se arrega mucho. No, se arrega mucho. Hacemos así, ¿vale? Para vernos. Que hay que comportarlo y podrán venir. No, 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 yo bajo para ver si hay alguien, eh. No baje, no baje. ¿Dónde hay persona? Yo... Fíjate un trozo en la madera para ver si hay gente al lado, ¿no? Que yo lo estoy haciendo mucho. Para ver si hay gente. Ahora empiezo. Pero yo voy afuera. No hay nadie. Es un tío. Es que no sé si es un tío o no, tío. Te lo juro. Estoy viendo como un tío. Se ha matado. Eso se tiene que volver. ¿No? Sí, eso se tiene que volver. Te lo juro. Te lo juro. Gracias.